Música Hace 27 años, el 15 de diciembre de 1992, el joven Pedro Álvarez fue asesinado en la avenida de Cataluña de Hospitales de Llobregán. Un policía nacional fue detenido, identificado en una primera rueda de reconocimiento y puesto en libertad. Bajo el argumento de la jueza de falta de pruebas concluyentes, el caso lleva décadas archivado, sin avances ni nuevas investigaciones, bloqueado por una decisión judicial. En el otoño de 2020, el delito del asesinato de Pedro habrá prescrito para el sistema judicial español. Así se pondrá el sello institucional a la impunidad del abuso de poder que representa el crimen de Pedro. Una impunidad de la que su asesino ha disfrutado estos 27 años, gracias a la desidia o la colaboración de instituciones, jueces y el sistema policial. Desde entonces, la familia Álvarez y la plataforma que les apoya luchan para conocer la verdad de lo sucedido aquel día y reclamar justicia para la muerte de Pedro. Han sido 27 años forjando relaciones de solidaridad, respeto y amistad con otras víctimas de este sistema perverso, que ampara, oculta y blinda los abusos de quien tienen poder contra quien han sido disposeídos. Hablamos de los abusos de las cárceles, de los abusos de los cuerpos policiales, de los tribunales, de las administraciones públicas, del sistema financiero empresarial y bancario, contra la clase trabajadora y populares. Por todos estos motivos, os animamos a participar de las acciones de la Plaza Pública Pedro Álvarez. ¡Pedro, hermano! ¡Nosotras no digamos! ¡Pedro, hermano! ¡Nosotras no digamos!